hola bien este vídeo seguramente se va a llamar así como construyamos el youtube uruguay o algo por el estilo bien soy yo estoy subiendo vídeos o sea soy una persona que está en internet hace bastante tiempo en hace unos años tenía un blog bien tuve estuve como colaborador en un par de blogs y cuando empecé a subir vídeos a youtube primero hace un tiempo empecé en mi cuarto me cerraba mi cuarto hablando de electrónica de micrófonos hablando de cosas así bien pero siempre lo hice de una forma siempre solo siempre solo siempre pensando en bueno es algo que quiero contar y puntos y hace un tiempo cuando empecé a utilizar este canal dije bueno lo voy a tomar en serio lo quiero tomar en serio quiero hacer algo bien bien entonces mejoré en algún momento la calidad de mis vídeos era bastante mala el audio también bastante malo al día de hoy no es que tampoco es que sea pero creo yo pienso que mejorado mejoró bastante porque de hecho he visto muchos de esos vídeos y a mí me dan como cositas de igualdad pero como hacías para como subías vídeos con esa calidad de audio pésima bien esa decisión o sea tan mal hechos los vídeos y los subías bien no entiendo no entendía pero bueno yo creo que todos todos tenemos un todos tenemos un muerto de ropero todos tenemos algún muerto de ropero yo por suerte hubo alguno de esos vídeos que lo que los puede borrar o por lo menos puse en privado otros no porque de hecho algunos de esos vídeos no los tengo en mi canal principal sino que tengo en un canal que tenía que hace como cerca de tres años que no puedo no puedo usar porque básicamente perdí el acceso bien no tengo acceso a ese canal ya y entonces cuando me quise digo está me quiero poner bien y bueno está yo no conozco cuando yo empecé no conocía muchos canales de youtube en uruguay bien y yo en aquel momento cuando yo empecé a hablar de informática pensé que era el único canal en uruguay que hablaba de esto bien sin embargo pasado el tiempo me encontraba con otras personas que hablan de esto incluso me encontraba con alguien que al que yo respeto muchísimo lo conocí hace menos hace dos meses y es un tipo que sabe bastante hechos eso creo que si no me equivoco les es el técnico de electrónica y o ingeniero de informática o eso es bien una persona bastante bastante que anda muy bien en esto no en facebook yo particularmente hay una comunidad que llama youtube es creciendo juntos bien y que son de todos lados no en realidad pero particularmente es una comunidad que a mí no me gusta no me gusta no por la comunidad sí mismo sino por el tipo de gente que hay entonces alguien hace un comentario y ya o sea si alguien hace una pregunta o ese comentario enseguida se llena se llena los comentarios de spam bien o sea espameando bueno mirate este mi vídeo tal cosa y no hay no hay una cuestión de realmente decir bueno ok vamos a ayudar no 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 es toda la mía la mía y listo punto es por la ministro bien entonces lo que yo quiero poner es que aquellas por qué hagamos las que las personas que quieran bien y además yo he visto también 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 quiero contarles hoy me enteré por ejemplo de un hay un en facebook hay una comunidad que llama canales de ciencia bien que en el traje está amplio todo está angelito bien amplio es uno es un youtube con el miedo que yo sigo que habla de cosas que a mí me gustan que es electrónica bien habla de hace ensambles de de amplificadores de todo lo que tenga que ver con audio profesional bien el tipo se dedica a hacer eso hablar de electrónica y particularmente hablar de ensambles bien o sea hacer circuitos y mostrarlos y ese tipo de cosas después tenés está angelito que es uno es un youtuber argentino bien que habla de electricidad básicamente bien entonces habla habla de la ropa ese tipo de cosas es un doctor bastante grande de hecho creo que son debe tener unos 100 mil 100 mil suscriptores alguna cosa así bien creo que incluso más un poco más también y hay varias en ese grupo hay unos cuantos de ellos de esos creo que está incluso el profesor que es otro creo que también es de ecuador de colombia por ahí también que es una es un tipo de también que es un ingeniero electrónica que enseña electrónica en youtube bien entonces y ellos hicieron eso como que la unión hace la fuerza no es como que se retroalimentan es una retroalimentación son dos hablan de más o menos mismo y por otro lado también pasa lo mismo a nivel internacional tenemos cuando un factor tienes ciencia bien y tener es como llama este el robot de platón que son todos canales de divulgación científica bien y lo único tienen común que son todos intentan educar bien una habla de física al otro habla de biología y otra de temas de en general no de lo que es ciencia en general no y todos están dentro de un mismo grupo bien es como que se ayudan entre ellos colaboran entre ellos y es una cuestión supongo yo que es una es una es un trato comercial hacemos acaso es una alianza comercial es una alianza para salir ellos adelante pero también es hay un trato cuando los ves te das cuenta que hay un trato de personas entre ellos que no sé si son amigos pero por lo menos son personas que entre ellos sean bien bien y yo lo que quería era proponer eso es hacer que la unión haga la fuerza bien entonces si algún youtuber de uruguayo que hable acerca de videojuegos de noticias de videojuegos o de informática o que hable de algo en general no sé de música o de lo que sea de lo que sea me gustaría que nos pongamos en contacto intentamos hacer alguna colaboración por ejemplo yo es decir hacer alguna colaboración yo puedo promocionarte si te puedo te voy a promocionar en mi canal y si vos podés hacer lo mismo es una ayuda mutua no yo tengo un canal con pocos y cierto tengo pocos seguidores digamos yo tengo 170 suscriptores pero por lo menos sabes que puede llegar a mi caso pensé que puede llegar a esas 170 personas podría llegar bien incluso a canales más pequeños yo también eso limitación está abierta para canales más pequeños para que están recién empezando y porque incluso estoy hablando otro día con un chico que se llama juaco bien juaco 666 que quiere que él que lo ayude bien incluso hay personas en facebook hay una persona en facebook que quiere que le hable hable acerca de un proyecto que tienen de software bien de juegos también y también dentro de que he podido he ayudado a personas que tienen videojuegos emergentes o sea indies con lo que puedo que es hablar un poquito de o sea jugar su juego y hacer una crítica eso lo he hecho bien y eso lo he hecho sin ningún compromiso yo cuando hablé de de juegos de AR y cuando veo otros juegos no fue porque me prometieron nada ni nada simplemente eso porque quise bien entonces yo pienso que puedo ayudar a algunas personas bien aunque sea un canal pequeño puedo ayudar y esas personas me pueden ayudar a mí a su vez también puede ser un algo recíproco bien entonces yo yo digo por ejemplo de los músicos por ejemplo porque de hecho eh si hay alguna persona que quiera hacer un alguna persona que que se dedique a música que sea un rapero que sea un un cantante o que sea no sé que tú una banda podemos grabar un vídeo yo sé cómo grabar un videoclip podríamos grabar un videoclip bien podríamos hacer una un grabar alguna especie de demo también es decir si lo que si lo que yo no tengo acceso a grabar acá en mi casa es a grabar una batería pero que sean instrumentos como bajo guitarras ya sea eléctrica o acústica se puede puedo se puede grabar porque tengo 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 acceso se puede o sea se puede grabar bien tengo tengo los programas y tengo micrófonos y puedo conseguir y es decir se puede grabar una demo lo único si en este caso particularmente se puede grabar no tengo espacio para grabar una batería bien pero podríamos conseguir algo se puede conseguir algún lugar para grabar solamente las baterías y después grabar el resto de acá y hacer las mezclas de acá yo tengo los programas para hacer las mezclas de acá también por ejemplo no y si o si no sé si o puede grabar un videoclip también entonces qué sé yo si hay alguna persona que quiera que cante por ejemplo que un rapero alguien que se puede se puede hacer una pista podemos hacer una pista la media pista y que la otra persona cante o se puede conseguir o se puede grabar todos los instrumentos aquí y después grabar los exteriores o grabar escenas y eso y hacer un montaje hacer un videoclip y eso te sirve a ti me sirve a mí me sirve a ti porque tú lo que estás haciendo estás generando un contenido de mejor calidad para tu para tu canal en este caso sería un videoclip o mejorar el sonido si ya subís canciones subí mejorar el sonido de tus canciones bien y después a mí me sirve porque yo lo que haríamos sería mientras que estamos grabando sería grabar algunas tomas mudas y por ejemplo una cosa así entonces y yo después hago un tutorial un vídeo explicando cómo se hace eso por ejemplo haría un video explicando cómo se hace cómo se grabó el disco poniendo algunas algunas imágenes ya se diga serían imágenes de cómo de cuando se grabó cómo fue más o menos el proceso de grabación y cosas por el estilo bien entonces yo en mi vídeo lanzaría el tuyo y tú en tu vídeo me lanzarías al mío bien por ejemplo cosas por el estilo no y si si el canal es gameplays podríamos hacer no sé juntarnos bien o ponernos tal día a tal hora bien hacer una transmisión en conjunta no entonces hacer un no sé jugar algún juego cooperativo como creo ya lo dicho en alguno también no entonces es algo que es una idea que yo tengo hace tiempo pero quiero hacerla bien quiero hacerla bien que es personas que tengan ganas de ya le digo a mí no me gusta cuando veo esas comunidades cuando vos entras y lo único que contras es spam bien que la otra persona no le importa lo que vos está diciendo sino que simplemente van ahí para comentarte para subirte un cosa no yo creo que sea algo en colaboración dentro de yo le digo es si me importa si sos un canal más grande que yo o un canal más chico que yo no importa bien yo te voy a dar la mano dentro de lo que pueda bien dentro de lo que pueda te voy a dar la mano si te tengo que ayudar te puedo mostrar cómo hacer algo o sea que se yo si quieren dentro de mis limitaciones ayudarte en lo que pueda bien y así crecer un poco y que haga como que haga porque a ver yo me encuentro muchos comentarios en mis videos de gente que dice no sabía que había youtubers uruguayos bien y en cierta forma se podría hacer una forma de decir bueno está yo tendría yo tendría yo creo que he dicho en alguno no soy el único hay más gente en uruguay que está haciendo cosas en el mundo con contenido bien a día de hoy no querían no quise nombrar a ninguno particularmente porque no no quiero dejar a ninguno afuera bien pero hay buena hay gente que está haciendo buen contenido acá en uruguay yo he visto yo veo varios canales de uruguayos canales gameplays canales ya digo de sobre informática y sobre otras cosas también y ya le digo pero el problema es que entre nosotros no nos ayudamos bien y yo no he visto que soy yo la mayoría de ellos incluso por ejemplo yo no he visto que digan que son de uruguay por ejemplo y para llegar un poquito más bien para hacernos un poco más conocidos y generando algo acá no porque es como que cuando se habla de youtube se habla de youtube se habla de españa estados unidos o incluso argentina pero es como que acá es como que parece que acá o de méxico se habla pero parece como que acá en uruguay no hubiera youtubers uruguay no hubiera gente que suba videos a esta plataforma bien y eso a mí particularmente no 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 es algo que me encante es algo que me gustaría cambiar en algún momento bien y bueno 15 minutos estamos bien ahora sí hasta la próxima bien